Hola que pasa mi gente de YouTube, yo soy Macatec y déjame contarte si tú vas a recibir Android 13 en tu Samsung Primero recordar que estas listas no son oficiales, son listas tentativas en base a las promesas que hacen las propias marcas en las futuras actualizaciones Y pues el histórico que llevan haciendo un buen tiempo cada vez que sale una nueva versión Recuérdalo Partimos por la serie Samsung Galaxy S Sería básicamente del S10 en adelante, aunque no me ponen el S10 como a secas ni el E si me ponen estas versiones Pero básicamente del S10 y arriba vamos a tener ese por supuesto los últimos topes de gama, S22 Ultra El S20 que yo tengo va a recibir así que yo puedo probarlo también cuando salga Lastimosamente ni para el S22 Ultra hay versión beta de prueba Así que para Samsung no les he podido ni puedo probarle una versión beta para ver cómo va la cosa Tenemos Samsung Galaxy Note del Note 10 Lite en adelante, más o menos hasta el Note 20 Ultra Galaxy La versión Z, por supuesto los equipos plegables, prácticamente todos en sus versiones de conchita y de librito los tenemos acá Bueno, para la versión A de Samsung tenemos Galaxy, aquí sale mucho A ver, del A3 hacia arriba, A3s, A13, A23, A22, A32 Tenemos A12, tenemos A42, alguien ahí ha preguntado por el A30, ¿no? Parece que a priori no A73, A53, A33, A33 Tenemos A71, A51, A52, A52, A52s, A72 Tú, 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 tú más o menos esa es la lista Serie Samsung Galaxy M, ahora, M más o menos del M01, M12, M22, M23, M31, M32, M33, M32, 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 M32 Me encantaría Pero ya que sabes si tu teléfono recibe o no esta nueva versión Pues te va a interesar también conocer Qué cosas, qué novedades nos trae nuestro teléfono Por eso te dejo acá un videíto exclusivo Con las novedades que va a traer Android 13 Tiramisu Y también importante es esto Este botoncito que tienes acá Que es para suscribirte Suscríbete si no lo estás Si me estás viendo sin suscribirte, qué feo Ya que te sale un videíto recomendado Pero primero suscríbete Y nosotros nos vemos en un próximo video Hasta la próxima